El gordo haciendo negocio con el señor de los sombreros. ¿Cómo los da? A dólar. ¡Qué barato! ¡Qué barato! ¿Y por qué mejor no los regala? Ese negro medio del otro, de colorcito. A mí no me quedan, tengo muy grande la cabeza. ¿A ver? Para el chavo. ¿Qué ven? Ah, no, no me quedan. Como que es de esos que andan en los circos que hacen magia. Gracias. ¿El romico no le gustó? No, es como para la milpa y ese es como la Navidad. Mirate. Ese es como sacar conejillos de ahí, de sorpresa. Gracias, me llamo. ¿Ya vino el Brian? Gracias. Ahí está, ya. Ya le veo la jiva. Gracias. Que le vaya muy bien. Que yo así casi no me gusta. Hola, gente. Hello. Hola, niñas. Hola. Hola, amigos. Hello, people. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Llevan agua, eso. Sí. Mira, yo me ha servido mucho esa botellita que he comprado en Aldona. Yo también porque estoy midiendo el agua que me tomo, Fial. La llevo al gimnasio, regreso, la yendo, tomo en la casa. Está bonita. Es útil esa botella. Es más compleja. Y como es un litro, usted sabe cuánto se tomó, si se tomó dos en el día. Hola, amigos. Gordo, pasame el andro aquí en la casa. Sí, no, no, no. ¿Y cómo va la rutina en el gin, Chelita? Bien. ¿Y cómo está el instructor? Bien. No digo, no bromeo, porque está todo en serio. Está musculoso. No, hombre. No, ustedes lo vieron, pues, igual. Está más musculoso que mi macho aquí presente. ¿Vin el? Obvio. Está el músculo reposando. Músculo esto es. El brazo. Está bien, el muchachos. Está bien porque está sano. Yo voy a empezar a ir en estos días. Pero dicen que a la hora buena es como de las cuatro en adelante, hermano. En esa hora me apunto. Sí, porque ahí hierven los hombres, hermano. De la puerta. De la puerta, hijo. Dicen que es un gran hombrerillo, Marvin. Como que es panal. ¡Bolos chucos! Como que es panal en el... Avispero en el panal, hermano. Permítame, en ese me apunto. Allá está, my friend, ¿ves? No, mentira. Yo me voy a apuntar en el de la mañana para que no hay nadie. Yo solo ocupo todo lo que yo quiera. No, no le creo yo que mañané. No, no lo hallo capaz de esas cosas. No, ese caballo no es de Milton. Es de... De Don Morán. Ajá. Sí, porque por allá lo llevan para el terrenito. Bien chulo. Ay, no, hermano. Yo voy como que voy para el jaripeo. ¡Sale montada! Pero mire que no... Yo no tengo casi blusas, mangas largas. Y hoy amerita llevar una porque si no, no vamos a ser lindos. Sí, igual yo ya no tenía mangas largas. Yo... Mira, Rex, ya vas a ver. Y la chispa. Mira, mira el chocolate también. Yo no me voy al chocolate. Ay, es por la moto, ¿no? Ahí está, mira, mira, mira. Ya vi detrás del caballo. Mira, mira, mira. ¡Cómo que va! ¿Qué veas, pues? Vamos a editarlo, eh. De reacción inmediata, ¿eh? ¿Ya te reconoció, ve? Que de sangre pura es el malito, ¿o no? Ese, ese chihuahuita, sí. Es que entre más chiquito... Y este ya casi se montó ahí en el... Ahí viene mi papá, dijo. Sí. Así como es él, así busca la raza de perro. Chiquito, porque no nos puede dominar, hermano. Mira, animalito. Mira, el animal es igual que él. El Rex, ese grande. El Rex, cuando se para, es más grande que el Gordo. Sí, es bien enorme ese perro. Y a mí me gustan los animales grandes, los perros grandes y peludos. Porque así es su apuro. Grande y peludo. Solo no es el pecho. Usted es pecho sin pelo, ¿no? También los brazos. Yo antes creía que en los resurados, ¿no? No, ve. Es chino, como nalga de intermán. Aquí hubiera sido chinito. No, aquí sí me gusta peludito. Nunca me lo había quitado. A mí me hubiera gustado ser chino. Ahí hubiera peludito en los brazos. Mi prima la, ahí se la mire. Ah, sí, esa niña es bien peluda. Ahí está mi viejita. Voy a ir a saludarla. Y la voy a ir a enfocar. No se me haga la víctima porque... Se baja. No crea que se me va a escapar. Buenos días, mamita. Bien. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo amanece yo? Bien, gracias. ¿Está bien? Ahí vamos al monte, a la milpa. Acá al milpa. Ahí hay una muchacha que nos ha invitado. ¿Y usted no hizo hoy milpa? No, hoy no hice. ¿Usted la hacía allá o por aquello rumbo? Sí, es que yo no estoy dicho que se ha llegado por ahí. Ya no conviene, no hay gente ahí. Cuando, este... O sea, uno ve, te quedo tranquilo. Pero... Están vertiendo los cipotes. A ellos no les gusta que la gente los vea. Amor, así me dice... ¿Y que eso es un gran arendo, mamá? Ah, no, pues si no ves que el año pasado... Como los 150 le metí el pez a 7 milpa y en una sola regalada de lotes. Pues sí, pero usted los regala. Y el maíz que se saque, pues. No, no saca... Bien, sacamos como los cicales quizás. Ay, tío. Y el maíz lo regalé también. ¿No tiene cuento? No tiene precio. No prefiere más regalárselo a la gente. Y como ustedes no echan tortillas mucho. Ajá. Y este... Solo este año, sí. Bueno, el año pasado hice eso. Pero este año que pasó, el antepasado, usted dice... Este que pasó este no... No lo regalé. No sé, lo hice bien a palafolios. Ajá. Ahí saca un poquito más provecho. Sí. Nosotros ahí vamos... Ahí aquí por... ¿De dónde? 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 De la Raquel y ella? Pero es frijol el que vamos a ir a arrancar. Y jilote. Nada más hay jilote. Todavía no hay elote grande. Pero ya entre poco va a ver. ¿De qué? Unos ocho días ya bastante gente va a tener. Después de que a ver si te traen así. Yo ya cocié una vez frijol fresco. Yo también ya cocié los besos. Sí. A mí me trajo. A mí me llevaron también. Hola. Hola, mi niña. Hola, mi bichita. Hola. Yo guardé este. Ya comió en la casa de él. Comió en mi casa. Y ahí anda comiendo otra vez. No, no, no. Y yo ya se hizo todo el... ¿Cómo se llama aquel que le toca Manuel? ¿Quién es? ¿Quién? El que se accidenta a ver con la niña. Tan re gordito ese hombre. Este. Este. Ah, cochita. ¿Ya estuvo gordo? No. Va, mamita. No vayas a que le vaya bien. Vaya bien la bendita. Quiero mucho. Vale. Nos vemos otro rato. No tiene pan dulce. ¿Y él? ¿Viene una bolsita? ¿Tiene ahorita? Sí, solo de ese. Te denme, niña. Voy a ir a traer un pan. Para el guatal. Ya si consumiste la orilla, ahí está. Se va acumulando la gala. Pero mañana va a estar viendo calorías. El fitness. No, pero el matemático pasa con el funcionario. No. Es que fíjate que. Está explicando ahí todo. Es que como vos dices que el ejercicio que hiciste de Guaymangupuputla ya no te contó. Porque te pusiste a monkey, dice. Que buen panito de bichos para tomar con agua. No, yo te quiero hablar, güey. Uy. Aléjate de mí, Satanás. Salud, chiquitillas. Vamos al rato. ¿Dónde cayó, güey? ¿Dónde lleva el sombrerito? ¿Dónde cayó? ¿Dónde lleva el sombrerito? Súper barato esos sombreros, vos. Ojalá lo regalar al señor, vos. Ah, que son de los... No, pero fíjate que sí, que sí pide dos pesos, se los dan. No le hubieras dado dos dólares vos por ese sombrero. Sí. ¿No que sí? O sea, tres, bueno. Ajá, porque andan caminando, vienen hasta acá. Si yo no son de las sombras. Para la gente, vos no es consciente, vos. Ah, pero como es... Él le pusiera su precio, es el que quiera comprar. Y la regatilla, ¿verdad? Y el que no quiera. Pues si pidiera tres, para que le den dos cincuenta o dos dólares. Y ahí la hace. Pero los rojos están algo exóticos, hermano. Pero eso sí está bonita. Anda pendientón. Por ahí va a estar la... Aquí está la Raquel, sí, sí, sí. Hola, la Leti ha visto con sus estafas, con sus gorros. Hola, buenos días. ¿Por dónde sería la cosa, Raquel? Aquí para allá, ¿eh? Ah, va. Entonces aquí nos vamos a bajar. Va. Vaya, pues, niños. ¿Y el carro dónde lo dejamos? ¿Cree que nos dieran dónde meter el carro aquí? Bueno, todavía está grabando. Sí, sí, sí. ¿Ahí? Sí. ¿De acuerdo? ¿No van las pezones ahí? Sí, está bien eso. ¿Qué sientes, por favor? Por favor, como si yo era de su mano. Y que este, para... Hasta aquí la pongo a llegar. Que mire, ¿ves? Aquí fue. ¿Se le hallo de huesudo, por favor? No. Ella ya es de huesudo. No, es de huesudo. No se hubiera puesto reloj porque le va a lastimar. Sí, sí. Sí, ayer no fue. Todo el glamour, ante todo, de la famada. Es que los hombres... No, o sea, hay hombres que hasta ni para dormir se quitan el reloj. Ah, yo sí me lo molesta. ¿No la quita para dormir? Yo sí me lo quito porque molesta. Hermana, íbame el teléfono ahí a tomar el agua aquí. Yo no puedo dormir sin una plena. ¿Una qué? Con plena. Espérame. No, sin ser y te mueva. Mira aquí. Fíjate que el gol... ¿Y el mango, qué me ibas a traer? No, ya, vamos. No, vamos, casi. Me lo comiste. Y yo lo corté, fíjate. Y me dio... No, yo lo corté hasta fotos ando aquí, mira. Creo que la borré. El gordo me timó. No, 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 no. La borré, fíjate. Regado. Que no va a la martilla que le de el teléfono a eso. Se quedó normal. Sí, es que todavía está fregado del pie. Ah, está golpeado. Sin hacerse lo peor. Primero usted, ¿eh? Se acompañó con motas. Algo borre las motitas. Se fregó la clavícula. Ay, tenía una pesca no caída, mira. Un deseo. Arriba o abajo. Que el gordo crezca. Hay salido. Yo te voy a preguntar lo que yo quiero. Espera. Para que nos dé curso, hermano. Aquí es. No se hagan las botitas. Uy, yo hermana la regué, hermano. No traje bol. No, no. No, no. No. Abran aquí. Lo pelamos, mira. Mira, lo pusimos. Huela nuestro cuerpo, ¿eh? Ahí nos acostamos comiendo. Mira, se me hizo agua a la boca. Miendo tu mango. ¿Cuál? Y he ido a buscar unos todos así manchados, mira. Mira, sabes, ahí hay, mira, Marvin. Ah, del tajito, ¿no? En el río. Ahí para donde se mete, para donde las niñas venen. Ahí donde la María me dieron. Ah, ajá. Bien, paloma, eso, el mango, ¿cómo que llaman? No sé, drama. Ok, llamo. El que mete la cabeza aquí, le va a haber visto. Mira, hay agua potable. Es de las vacas. Pero no es potable. No, el agua esa es de una fuente que está por ahí. O sea, mire, por todos lados los sapillos. Esas son larvas. Larvas. De fosa acércica. No, estos son sapitos. Esos son sapitos, ve. Cabezones. Renacuajos. Sí, es renacuajos. Renacuajos. Tempucate. Por este... Renacuajos. Tempucate. Tempucate. Cuando ya está, todavía está chiquito. Bueno, señoras y señores, vamos a ver si está llenando de pati. Así todo lo que pasa. Y eso, frijón, usted solita los ha sembrado. Pues, fíjese que eso, pues... Yo siempre tomo de hacer la minta, ¿verdad? Porque yo se quede y saco de maíz. Hay cinco sacos, seis sacos. Y ya con eso vamos a ir sobreviviendo con las historias. Pero, ¿usted le paga el que le ayude? No, lo único que yo pago nada más es lo que es la siembra. La siembra porque no se quede haciendo la comida, ¿verdad? La siembra y que me fumigue. De ahí lo que es abonar, chapear, sembrar rijol, lo demás doblar. Mira la tapiza con el maíz. Yo solo con las niñas. Bueno, cuando ya están en la casa, van a la escuela también, van al tiempo. Pero así como hoy están enfermas, ¿no? Que ya a quién le vieran conmigo. Y sí, siempre nosotros lo hacemos porque siento yo que pasamos el tiempo ahí improtenidos. Y si paga. Pero para sacarlo si paga, ¿lo saco? Sí, eso sí. Eso sí. ¿Por qué más pesado? Porque también si paga, ¿verdad? No le quiero nada. No me quiero nada. Por ejemplo, la semana pasada mandé a que me vine yo a chapear. Pero un gran dolor de columna que no ha avanzado. Entonces le dije a un muchacho que ni se ve a favor de venirme a chapear porque está bien. O sea, yo sentí bien pesado. Pues no sé por qué sentí tan pesado. Es que el trabajo de la miltua es pesado. Es pesado. Es pesado y se saca tanto porque lo saco. Lo saco para de 30 dólares. ¿Vos qué sabes, Marvin? Sí, señor agricultor. ¿Vera qué? En aquella vida. Bueno, nos vamos a despedir de este video, bichos. Nos vemos. Nos vemos en el próximo. No nos olviden de cosas bien importantes. Dememos a Dios sobre todas las cosas. Pongámoslo siempre en primer lugar. Disfrutemos y compartamos de sus bendiciones. Y hagan bien. Y no miren a quién. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.